Durante cuatro años Gustavo Petro y sus secuaces trabajaron día y noche, trabajaron por sierro y tierra para terminar y acabar con todos los dirigentes del centro. Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria estaban en su mira, y con las últimas publicaciones de la revista Semana se ha dado a enterar y se ha demostrado de que efectivamente era su objetivo terminar con el centro político y terminar con sus figuras más enigmáticas. En pantalla podrán ver uno de estos videos en donde sale el lagarto de Roy Barreras, mano derecha de Gustavo Petro, diciendo que iban por Sergio Fajardo y por Alejandro Gaviria, y fue efectivamente lo que lograron, fue efectivamente lo que consiguieron. Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno, señores, que continúe este pedazaco de video. Ah, el abandonado Fajardo y nos damos de frente con Alejandro Gaviria. O sea, así trabajan. Trabajan como bandidos, trabajan como pillos. Quieren acabar políticamente a sus adversarios, a sus contrincantes. Así trabajan. Yo me pregunto, ¿cómo será cuando tengan el poder? Porque al día de hoy afortunadamente solo tienen a la cultura, a los medios, que ya es decir mucho. Pero imagínense en un evento al gobierno de un Gustavo Petro, con el Congreso en mayoría manos de ellos, y todos los medios de comunicación, las redes sociales y en general toda la cultura, en beneficio del discurso de ellos. Nos van a acabar. Nos van a acabar. Si ya lo hicieron con el centro, lo hicieron con Alejandro Gaviria, lo hicieron con Sergio Fajardo. ¿Qué nos espera a nosotros? Decidan qué hacer. Nosotros estamos listos para ir a la batalla. Entonces, usemos la próxima reunión para definir estratégicamente los roles de cada cual. Cómo nos diferenciamos. Fabriquemos las diferencias. Los roles de cada cual. O sea, trabajan como una banda de pillos. Como una estructura de bandidos, en donde tienen diferente rol para acabar a sus adversarios políticos. Se dejan ciertos trabajos. Una división del trabajo en donde el único objetivo es acabar con su contrincante. Así trabajan. Como una red de mafiosos. Así operan. Decíamos con Eduardo antes de llegar a Gustavo. Inclusive preparemos contradicciones. Si es que eso resulta útil. Con eso nosotros tenemos que tomar acciones políticas. Todas estas acciones mediáticas. Y digamos de manejo, de marketing. Ustedes son los expertos. Pero las acciones políticas. Tenemos dos cosas por hacer frente a este fenómeno. O dividir ese centro aún más. Y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable. Dos cosas. ¿Qué debe pensar en este momento el votante del centro? El que no se identifica ni con Petro, ni con un Álvaro Uribe Vélez. Ni con el uribismo, ni con el petrismo. ¿Qué debe estar pensando al ver cómo el petrismo ha buscado por todos lados acabar con ellos? Desprestigiándolo durante cuatro años. Y lo lograron. Y sale ahorita públicamente, afortunadamente, por la revista Semana. Este tipo de cosas que demuestran que querían acabar con ellos. Y lo segundo, Sergio Fajardo. Alejandro Gaviria. Vamos a ver más adelante la reacción de ellos. La reacción del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo. Inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros. O todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir... Ah, ¿quién aparece en pantalla en este momento? Gustavo Petro. No dice absolutamente nada de las cosas pocamente éticas que se están mencionando. Es decir, todo se hace con permiso de él, de su dirigente mayor. Es el Pablo Escobar actual de la política colombiana, de las maquinarias políticas digitales. Que ahorita han mutado y ya no son maquinarias. Aunque también, porque se ha unido con Germán Vargas Lleras. Gustavo Petro va por todo. Va por las maquinarias físicas y aparte de eso tienen las nuevas maquinarias que son las bodegas. En donde mediáticamente trabajan día y noche por acabar a sus adversarios. Así. Gustavo Petro está presente escuchando y dando aval. Porque no dice absolutamente nada. En ningún momento ustedes lo van a ver diciendo no. Si queremos hacer el cambio y si queremos representar un cambio de verdad, este tipo de cosas no se deben permitir. No todo vale para acabar a nuestros adversarios, a nuestros contrincantes. No todo vale. No todo se puede permitir. Si nosotros vamos a representar un cambio, esto no se puede permitir. Nosotros somos el verdadero, la verdadera política del amor. Pero no. Hace silencio, hace caso omiso. Está otorgando que este tipo de cosas se lleven adelante. Inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros. O todo lo contrario. Porque esto demuestra que si en algún momento hay tan bueno que es Fajardo el profesor, el cambio es con un profesor, no, no es porque creyeran en él, no, es porque necesitan después presionarlo para que se les uniera. O sea, políticamente son basura, trabajan de una forma asquerosa, como bandidos, como pillos, como delincuentes. Lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Y dije hace 15 días, no puede ser Petro que lo ataque. Decía Vinicius que es una señora de calidad, que nadie la puede tratar mal. Así como Pablo Escobar no iba a matar a sus enemigos, a sus adversarios. No, no. Tenía a sus sicarios, a sus gatilleros. Ellos eran los que se untaban las manos. Ahorita Gustavo Petro manda políticamente a sus secuazos, a sus manos derechas, a que vayan y ataquen a sus adversarios. Que se unten las manos ellos, porque él no, él no lo puede hacer. Él sabe que políticamente él no puede actuar de esta forma. Pero es un bandido y que sabe que políticamente y mediáticamente no puede untarse las manos. Los que se untan las manos son sus secuazos, son Ribarreras, es Benedetti. Es todo el santismo. Sí, ellos al día de hoy son todas sus bodegas petristas, porque se ha confirmado que existen. Y que trabajan, que operan. No puede tratar mal Petro, pero yo sí lo puedo tratar mal. Y el que se sume también, porque yo voy a decir. Quiero subrayar, primero que inicios, estoy completamente de acuerdo, aprendo todos los días. Quiero subrayar la frase de María Antonia Fargo, a propósito de que hay mucho nerviosismo. Yo soy el primero, lo dije hace ocho días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral. Y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza. Alejandro Gaviria es una amenaza electoral. Así lo dice. Y fueron por él. Y lo atacaron a Alejandro Gaviria en su momento. Entonces le preguntaron, ¿con quién no se uniría en segunda vuelta? En RCN. Y él dijo que con todos menos que con Gustavo Petro. Y ahorita está en el pacto histórico. ¿Cómo es posible? Miren, ustedes pensarán y todos pensamos que Alejandro Gaviria, al día de hoy, después de ver este tipo de videos que se han publicado y que se han filtrado, gloria a Dios, que Alejandro Gaviria tomó distancia, que cesara el pacto histórico. Porque no todo vale y no todo puede ser permitido. Y aquí, en su propia cuenta de Twitter publicó reflexión sobre los videos que han circulado esta noche y los ataques políticos. Le voy a leer solamente el principio, porque no vale la pena leer más. Porque es intentar excusarse del por qué va a continuar dentro del pacto histórico. A pesar de que lo atacaron. A pesar de que mencionaron su nombre como objetivo político. Como objetivo de desprestigio. Como objetivo de ataque. Yo inicié mi campaña política con unas defensas de las virtudes republicanas del respeto y del diálogo civilizado. Repetí que en la competencia política existen contrincantes que uno quiere derrotar, no enemigos. Que uno tenga que eliminar. Recibí muchos ataques, algunos de ellos viles y mentirosos, de la izquierda y la derecha. Era difícil, lo confieso, distinguir unos de otros. La erosión del debate político es sin duda preocupante. Que traté de practicar lo que predicaba. Decidí también en medio de la refriega no victimizar. O sea, palabras más palabras menos lo que está diciendo es que va a permitir que le sigan pegando. Palabras más palabras menos. Que supuse el anime. Que ha perdido todo rasgo de valorar su propia dignidad. De colocarse en su sitio. De valorarse a sí mismo como personas. Que ni siquiera es como político ni no como persona. Lo ha perdido. Para más es Sergio Fajardo. Que él dijo. No me uno con Gustavo Petro ni porque me paguen. Lo dijo hace un tiempo. Y con esto que se filtró. Se reafirma. Llevan años destruyendo al que se les enfrenta y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado. Como una banda de pillos. Como una banda de narcos. Así parece. Para que unos aparezcan como ángeles en público. Así. Es que son asquerosos. Son asquerosos. Esto es la política más asquerosa. Nada de política del amor. Esto no tiene otra palabra. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son los mismos de siempre. Y no termina sino diciendo eso. Estos son los mismos de siempre. Y lo son. Vargas Lleras. El Santismo. Todos con Gustavo Petro. Varios liberales. De toda la vida. Hachimetidos con Petro. Definitivamente la gente que le va a votar. Porque mire. Fíjense. Fíjense que. Que no importa lo que se les muestre. Se les publique. O sea. Se les está mostrando. De que son una bandida de pillos. De que no tienen ética. De que no tienen escrúpulos. Y aún así la gente sigue insistiendo. Los petresas siguen insistiendo. Que hay que votar por ellos. De que son el cambio. O sea. Son dogmáticos. Acaban con. Acaban con. Con lo poco. Bueno que hay en la política. Porque lo intentan acabar. Por todo lado. Son asquerosos. Y lo digo y lo sostengo. Es un imperativo moral. Salir a votar. Por. El ingeniero Rodolfo Hernández. Es un imperativo moral. No basta simplemente. Con salir. Y colocar. Una X. En la cara del ingeniero. Rodolfo Hernández. En el tarjetón. No. Ustedes tienen que hacer. Política. Y trabajo con sus familiares. Con sus. Con sus líderes cercanos. Lo deben hacer. No podemos permitir. Que esta banda de pillos. Se monten en el poder. Fíjense. Es que esto no es de ahora. Es que esto ya se había publicado. Con. Con un video. De la senadora. Electa Isabel Zuleta. Senadora que fue puesta a dedo. Por el propio Gustavo Petro. Pero es decir. Estos son sus. 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 Sus esbirros. Fíjense lo que dicen. Hasta hace un mes. Tractamente. Fico no parecía. Fico fue para todos una sorpresa. Nosotros decíamos. Ya a Fajardo lo quemamos. A Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Fue una tarea. Hasta procuraduría. Contra lo. Díganme. Todo vale. Todo vale para llegar al poder. Porque eso fue lo que hicieron con Fajardo. Lo humillaron. Lo despreciaron. Trapearon el piso con él. Pero por lo menos. Sergio Fajardo dice. No todo vale. Y esto no puede ser. Alejandro Gavilla. Es un pusilánime. Es una persona. Que no se valora. Imagínense. Si así es. Con Gustavo Petro. Como hubiera sido así. Dios no lo quiera. Hubiera llegado al poder. Dejan que otros países. Vengan y trapeen el piso. Con nosotros. Como buen globalista que es. Como buen globalista que es. Por eso señores. Del lado de Gustavo Petro. Están todos ellos. Hasta los pusilánimes. Todo el globalismo. Todas las verdaderas ratas politiqueras. Como Roy Barreras. Porque lo son. Lo son. Señores. Es. Un imperativo moral. Salir a votar por el ingeniero Rodolfo Hernández. No podemos permitir que Gustavo Petro. Y toda su banda. De ladrones de politiqueros. Sigan allí. Bien tenía razón el ingeniero Rodolfo Hernández. Yo me estoy enfrentando. Es contra una gavilla. De delincuentes. De matones. Y yo creo que se quedó corto. Se quedó corto al decir eso. Al denunciarlo. Es una gavilla. Y en este momento están allá. Con Gustavo Petro. No con Rodolfo. Quien quiera adherir a Rodolfo. Adhiere. Pero sin. Sin exigirle absolutamente nada. Señores. Salgan a votar por el ingeniero. Y lo más importante. Dios salve. A Colombia. Y bueno señores. Antes de terminar con este pedazaco de video. Quisiera recordarle a todos ustedes. Que pueden apoyar este canal. A través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios. Como poder acceder a todas las lecturas. Que hemos estado realizando. Todas las noches. Y que al cabo de un tiempo. Desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente. Resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí. Aparte de eso. También podrán tener contacto. Directamente conmigo. Entre otros muchos beneficios más. Así que bueno señores. Ahora sí. No siendo más. Se cuidan. No siendo más. No siendo más. Muchas gracias.